El pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido. Luego de que la semana pasada importadores y vendedores de la zona de los mercados de Comayagüela se manifestaron frente a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos Day exigiendo rapidez en las adubanas, sobre todo en la del aeropuerto Toncontín, hoy llegaron a un arreglo a medias. Le hemos manifestado a la abogada de Madrid nuestra inquietud y le hemos hecho saber a través de muchos casos donde los precios se han estado irrespetando. Yo creo que vamos medianamente satisfechos. Yo creo que las satisfacciones se realizan cuando los pedimentos que uno hace se van dando de acuerdo al tiempo. Sin embargo, le hemos manifestado a la señora Madrid que si realmente la Dirección Ejecutiva de Ingresos no tiene el personal pertinente para que pueda hacer esto ágil y que pueda realmente llevar esto a buenos términos en el sentido de tiempo y valoraciones, se necesitará definitivamente más personal. Algunas de nuestras mercaderías vienen por la aduana de Toncontín es porque somos el segmento de importadores formales y que legalmente pagamos nuestros aranceles. Obviamente el tema del atraso en el desahodanaje de los contenedores durante los últimos dos meses tiene al borde de cerrar las puertas a muchos negocios en la ciudad de Comayabuela y habiendo tenido también la apertura de exponer nuestras inquietudes. Como conclusión, no tenemos algo tan fuertemente contundente, pero sí, yo diría, dentro de un nivel satisfactorio. La DEI por su parte se comprometió a buscar la manera de agilizar la revisión y el levante de las mercancías, cómo examinar algunos casos en particular para saber si la institución ha cometido algún exceso y deducir responsabilidad. Sí, efectivamente hay casos en las aduanas en donde se han realizado ajustes no solamente en el orden de los miles, sino de algunos millones de lempiras, pero se deben a situaciones particulares en donde no se ha realizado una correcta declaración, ya sea por un problema de valoración o clasificación y hemos identificado o hemos compartido algunas conductas específicas que han derivado en este tipo de ajustes. Se anunció por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que la próxima semana se estarían reuniendo con los importadores y los vendedores de los mercados para conocer más detalles sobre sus inquietudes y buscar una salida que beneficie a todos en el marco del cumplimiento de la ley. Desde Noticien invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Deliarita.